bienvenidos a cómo se dice cómo se dice aventura lengua de señas peruana hoy presentamos cómo funciona en la gramática lsp hola mickey bienvenidos a nuestro programa cómo se dice estoy muy contento de continuar aprendiendo lsp cuéntanos anna rosa que vamos a aprender hoy hoy veremos un tema muy interesante sabes que el castellano y la lsp tienen gramáticas diferentes lo intuía por nuestras lecciones pasadas pero explícanos por favor cada una tiene características propias y en ambas lenguas el uso de los verbos y la manera de marcar los tiempos en los verbos son diferentes para explicarte mejor vamos por partes empezamos claro que sí ya estoy listo empecemos todos en casa atentos a los siguientes ejemplos entender 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 ella entiende la tarea genial vamos con otro verbo claro mickey comprar mickey compra tres libros decir saber 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 mi mamá sabe mucho aprender 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 mikky aprende mucho Una pregunta, Ana Rosa ¿Por qué en saber y aprender inflan las mejillas? ¡Qué buena pregunta! En LSP eso es parte de la gramática Lo usamos junto al verbo para mostrar la cantidad En este caso es mucho Mi mamá sabe bastante Miki aprende mucho Si fuera poco, las mejillas se pondrían así ¡Qué interesante! Nunca pensé que las expresiones de la cara fueran parte de la gramática de una lengua Así es La LSP tiene características muy diferentes pero equivalentes a las características de las lenguas orales ¡Así estoy viendo! ¡Qué interesante! Muy bien, Miki ¿Qué te parece si practicamos un rato? ¡Vamos! Yo haré una seña En la pantalla verás tres alternativas de respuesta Elige la que corresponda y después verificamos ¿Te parece? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Veamos las opciones! ¡Muy bien! Veamos ¿Cuál es? ¡Muy bien! Veamos ¿Cuál es la respuesta ¿Cuál es la respuesta? ¡Excelente! Veamos ¿Cuál es la respuesta ¡Muy buen trabajo! ¡Excelente! ¡Muy bien, Miki! ¿Qué tal te fue con la práctica? Creo que muy bien He podido reconocer las señas que hemos aprendido Espero que nuestros amigos también les haya ido bien Estoy seguro que sí ¡Muy bien, amigos! Ya saben A seguir practicando para continuar mejorando Nos vemos pronto de nuevo en nuestro programa ¿Cómo se dice? ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien, amigos! Lo que hemos aprendido en la lección estuvo muy bueno Iré a seguir practicando Ustedes pueden practicar O seguir viendo los demás videos Que tenemos preparados para ustedes ¡Nos vemos!